Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación La ley de Dios es esperanza y vuelve a la salvación Y su amor no se impulsa, no nos podemos callar Apliciaremos el mundo, su amor y humildad Somos un pueblo especial, amados para anunciar La virtud de aquel, el pueblo azul Somos un pueblo especial, amados para anunciar Y su Espíritu y Dios, amados para anunciar Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación La ley de Dios es esperanza y vuelve a la salvación Y nada nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo, su amor y humildad Dios les bendiga a todos El Señor les guarda y les esperamos ya en nuestro evento El próximo 4, 5 y 6 de noviembre